. Necesito una prueba de vida que se o es de vos, Mariana Fabiani contó la fuerte experiencia que le tocó vivir. . . De hecho, a diferencia de otras celebridades que suelen ser reacias a contar episodios de pasado que puedan opacar su aura de estrellas, la joven hace exactamente lo contrario, al aire, y sin ningún filtro. . . Por ejemplo, cuenta su experiencia como modelo cuando debió grabar un videoclip, que luego se haría muy famoso, con Luis Miguel, donde terminó prácticamente ahogada por la arena y luego, como si eso no fuera poco, debió salir de un mar helado, lo que podría haberle costado una pulmonía triple. . 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 No voy a decir mi único fans porque tengo uno más. . 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 Para que él se diera cuenta yo le dije Renzo, cuando termines de estudiar te venís a trabajar conmigo y pregúntale si quiere más a Florencia o a mí.